Marbury con Púbaluy y Cheta Unchiquebun. Hoy te invito a visitar otros paralelos del globo y otro marco temporal. Nos vamos a situar por aquí, en Bolivia. Es mucho más que un país donde encontrar el Salardo Juni, el más grande de su tipo, mucho más que altiplano y estilitas voladoras en la lucha libre. Bolivia posee una historia de rebeldía y de movimientos que buscaban y buscan la emancipación libertaria y anarquista. Ahí, en el corazón del movimiento, se encontraron las cholas, mujeres que desde la Federación Obrera Femenina de La Paz, su capital, no le ganaron su experiencia organizativa y de lucha. Una lucha que no es nueva. Las mujeres a lo largo de la historia se han enfrentado a la indiscriminación en todas sus variedades. En el caso de Bolivia, explotadas por sus géneros, su clase y su herencia. Veremos un anarcofeminismo cholo que se organizó en federaciones y sindicatos excluyentemente femeninos, si bien su principio federativo se basaba en la afinidad ideológica y la complementariedad de la lucha con sus compañeros en la FOF, la Federación Obrera Local. No es extraño que la historia nos hable de la Central Obrera Boliviana, como mucho quizá de la Federación Obrera Local, pero sobre la FOF, la Federación Obrera Femenina, pues muy poco. Se hace necesario conocer la lucha de mujeres como Petronil Infantes, Catalina Mendoza o Nicolás Ibáñez. Agárrate de lo que pueda, porque comenzamos. Bolivia declara su independencia a España en 1825 y ya nació manteniendo muchos elementos coloniales de su sociedad, sobre todo en su rechazo y exclusión a lo indígena, aun cuando se trataba de una población mayoritariamente indígena. Pero el discurso de moda en el siglo XIX era aquel de la civilización versus la barbarie, por lo que tu origen racial influía mucho en tu posición social y tus ocupaciones, armando este tipo de pirámide social que se fue manteniendo con el paso de las décadas y décadas. Arriba, los criollos, latifundistas y la oligarquía minera, conocidos como los blancos. Además, hubo uno que otro mestizo blanqueado. Juntos se encargaban de labores de Estado, profesiones, jefaturas y todo eso. En el piso de abajo, el incipiente proletariado, dinero y campesino. La mayoría mestizo, cholos y cholas, más enraizadas a sus orígenes quechua, aymara, etc. Se encargaban generalmente del pequeño comercio, las artesanías y otras labores. En el piso de abajo se encontraban ya los primeros pueblos. Eran vistos con desprecio por las élites dominantes. Sus rasgos físicos y culturales les hacían atragantarse con su vicky barato y sus tacitas de té inglés robado de la India. Para estas personas, la existencia y resistencia indígena era un factor del subdesarrollo boliviano. Se creía que los blancos eran racialmente superiores y eso justificaba el despojo de tierras y los maltratos en nombre del progreso y la modernidad. Así operaba la vallana analógica del arruinismo social, que predicaba que la selección natural beneficia al más fuerte, por sobre el más bébido. Llevado a lo social, los fuertes se enriquecen y tienen el poder, y los débiles se empobrecen y se deben someter si quieren sobrevivir. Se dejaba un solo de causar la falta de progreso económico y por tanto se merecía en el sometimiento y humillación. Este pensamiento apelaba a la ciencia, que en su momento decía que los indígenas eran genéticamente necios, torpes y brutos, cuyos cerebros pesaban menos que uno supuestamente normal. Con todo este desfile de ideas aberrantes, el indígena debió trabajar la agricultura en las haciendas, siendo humilladas y abusados por los latifundistas, quienes, al vender tierras, incluían a estas personas como si fueran parte del ganado. Estas tierras se transformaron en una riqueza a la que aspiraban las élites, quienes se derramaban en privilegios. Así que entre 1874 y hasta los años 30 del siglo XX, los gobiernos fueron decretando la expansión de las haciendas en desmedro de las tierras indígenas, desde las manos comunales a las individuales. No solo la agricultura a nivel de los ricos, la minería a fines del siglo XIX produjo crecimiento en tamaño y población de ciudades como La Paz, Oruro y Cochabamba. Esto era lo que llamaban desarrollo. Surgían algunas pocas industrias urbanas, comenzando a gastar la producción artesanal. El sistema social, político y jurídico boliviano al estilo colonial se ahogaba en racismo y exclusión, pero sobre todo un concepto de la vieja legislación romana se manifestaba siempre. La patria potestad. La noción del patriarca ejerciendo su poder y autoridad. El señor sobre sus vasalios, el rey sobre sus súbditos, el padre sobre sus hijos e hijas y el hombre sobre su esposa. Así que esta norma regulaba la violencia legítima en función de las necesidades del naciente capitalismo. Por ejemplo, la organización del espacio público y en el espacio privado, la familia, la moral, la sexualidad, etcétera. Todo un manual de instructivo para transformar a las personas en trabajadoras y trabajadores dociles y asalariados. De entre las dietas de todo este molde, vemos el rostro de la bestice, la chola y el cholo boliviano, quienes se valieron de la reivindicación de su identidad para promover su lucha. Pero... ¿Qué entendemos por chola o cholo? Bueno, a ver, con la presencia del español y española en su proyecto de conquista no tardaron en aparecer mestizos, quienes habitando la ciudad colonial mantenían su cultura indígena, siendo un puente cultural en una sociedad eurocéntrica que jurídicamente quería ambas culturas separadas. En los inicios republicanos de Bolivia, el cholo se tornaba impreciso en sus rasgos culturales, pero la chola resaltaba con su poñera de varias capas, con tablas y cintas de colores. Estas cholas han vivido segregadas de la sociedad, por lo que forjaron un carácter rebelde en su pensamiento y forma de vida. A pesar de que hoy buscan folclorizarla, que no rompa las barreras de lo anandótico, del atractivo turístico de su vestimenta, se le ha tratado de suprimir su esencia combativa para domesticarla e instrumentalizarla por parte de ciertos sectores políticos. Para la casta dominante, la pollera de la chola constituía el símbolo de un cuerpo desordenado y contaminado, aludiendo a la falta de higiene y patologías, tanto así que incluso en algún momento se les prohibió subir a los trenes y se les quiso imponer un carnet de sanidad a las chonas que trabajaban de culinarias. La pollera representaba el pilar de la apología racista de la élite. Pero, 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 las activistas feministas de la Federación Obrera Femenina reivindicaron la pollera como un emblema de su clase género y etnia, símbolo de resistencia y la negación a adaptarse al ideal de nación que pretendían las clases dominantes. La importancia de la pollera y las diferencias entre cholas y cholos usa en evidencia una identidad étnica y de género que se complementa con la de clases sociales. Por el hecho de ser mujeres se nos paga menos que al hombre y se nos hace trabajar más. La existencia de la mujer ocide en el campo mezquino de su destino, cuyas fronteras se pierden en la negrura de la fatiga y el hambre o en las tinieblas del matrimonio y la prostitución. Petronía Infante, citada en Watford y Divis, 1989. Uff, entonces tenemos que esa relación vertical entre hombres y mujeres fue un elemento importante en la formación de los grupos revolucionarios de las cholas. Las mujeres estaban todas su vida soportando la autoridad de un hombre, primero el padre, si no había uno, pues el hermano varón, y luego el turno del esposo. La excusa patriarcal, yo te protejo y tú a cambio me debes absoluta obediencia y respeto, me debes pedir permiso para dejar la casa o vender y comprar propiedades, pues la desobediencia podía ser castigada con violencia física o verbal, permitido por la ley, más algunas sanciones judiciales. Obvio que la mujer al ser considerada incapaz de intelecto no podía participar ni política ni judicialmente en la sociedad boliviana, pero a este plato le añadimos que no todas las mujeres eran consideradas iguales. Había una mujer considerada honrada y algo más refinada, versus una mujer de mala reputación considerada pública o prostituta. Así que las sanciones y roles se iban diferenciando para cada una, así como sus derechos al apellido y la herencia paterna de los hijos. Los había legítimos, que eran reconocidos y nacidos en el matrimonio. Estaban los naturales, que eran reconocidos y nacidos en condiciones en que sus más padres podían haberse casado libremente. Y estaban aquellos ilegítimos, que no eran reconocidos y nacían antes del matrimonio o fuera de él. Según fuera el caso, aquella mujer que tuviera hermanos varones, fuera hija natural o ilegítima o como fuera, no podía recibir herencia, lo que subyugó a la mujer económicamente. Entonces estaba la mujer señora, de clase alta, recluida del ámbito doméstico y maternal, alejada de los placeres del cuerpo, afectuosa y sentimental, dependiente del esposo burgués, mujer respetada y de labor caritativa. Y del otro lado teníamos a Nacho, mujer trabajadora urbana, de pollera de colores, activa laboral y sexualmente. Su presencia representaba un peligro para la feminidad establecida por la moral patriarcal, y por esta razón sufrían agudamente las consecuencias del orden de la patria potestad, la persecución y el castigo, viéndose la necesidad de alzar y buscar mayor autonomía en su lucha contra la clase, el colonialismo y el patriarcado. La autonomía combativa de las cholas tiene como antecedente su autonomía económica, enfocado en el comercio minorista, en el único mercado cubierto y calles de la paz, o en el servicio doméstico, en las cocinas de la oligarquía paseña, cocinando recetas de sus abuelas, pues durante generaciones las mujeres mestizas e indígenas dominaban el arte culinario en las cocinas de la élite. Cocinas y mercados eran espacios principalmente femeninos de las cholas, ya que hacían las compras y satisfacían el paladar de los patrones, por lo que las mestizas eran la bisagra entre la cabeza y la base de la pirámide social boliviana. Los tres pilares opresivos para las cholas, clase, etnia y patriarcado, orientó su lucha a partir de las ideas del anarquismo, una filosofía que habían importado obreros y obreras bolivianas que habían trabajado en el Salitre, en el norte de Chile, donde el anarquismo alcanzaba cierta importancia en el movimiento obrero. Las condiciones locales en Bolivia habían dispuesto el escenario para que estas ideas se propagaran, como la pólvora, en el medio urbano y entre las y los indígenas en el campo. Así fue que en 1927 nació la FOF, la Federación Obrera Femenina, en La Paz, con gran concurrencia de delegadas de diferentes mercados, fundada por Rosa Rodríguez, Catalina Mendoza y Susana Rada, entre otras. La finalidad inicial era la protección mutua y la solidaridad, la cooperación y beneficencia. Ya vemos un carácter cercano a las sociedades de socorros mutuos propios del sindicalismo andino. Este sería el primer paso para más adelante pasar a ser una agrupación mucho más combativa. Las trifulcas entre marxistas y anarquistas también se hicieron notar en las primeras asambleas de los cholos. El socialismo influía mucho en el mundo proletario, el anarquismo principalmente en el mundo obrero artesanal. Muchas cholas mantenían relaciones familiares y sentimentales con anarquistas de la Federación Obrera Local. Más allá de eso, en el anarquismo encontraron una vertiente de pensamiento que les permitía unificar todas sus luchas en un escenario que se tornaba aún más crudo con la Guerra del Chaco. En mayo de 1929, la Federación Obrera Femenina participó en la primera convención nacional de mujeres, que la organizó el Ateneo Femenino, que fue un grupo más intelectual y artístico, de estudios en la teoría feminista, adscrita por mujeres de clase media y alta. En esta Ateneo, la FOF presentaba una ponencia llamada La ignorancia es la madre de la esclavitud, en la que destacaba la situación de la mujer en su calidad de proletaria. Pero la ponencia fue interrumpida por la crítica y el debate entre las mujeres aristócratas. Tras esto, las compañeras anarcosindicalistas abandonaron el Congreso y se manifestaron, con discursos en Aymara y todo, contra el elitismo de la convención. En los años previos a la Guerra del Chaco, la represión emprendida por presidentes como Hernando Siles, Blanco Galindo y Daniel Salamanca, lograron que las agrupaciones anarquistas que estaban en su auge pasaran a la clandestinidad y debieron paralizar sus actividades. Pero el estado represivo boliviano no contó con la presencia de las anarcofeministas Cholas, que durante la Guerra del Chaco potenciaron su organización y lucha. Fueron recogiendo las experiencias de las décadas anteriores y alzando un movimiento mucho más combatido. La Guerra del Chaco fue un enfrentamiento entre el ejército boliviano y paraguayo, hijos de obreros y obreras de ambas naciones, enviados a matar y morir en una guerra para asegurar los intereses fronterizos de la burguesía de ambos países. Comenzó en 1932 y acabó en 1935, dejando a más de 100.000 personas muertas entre ambos países, favoreciendo al estado paraguayo en sus nuevas fronteras. Teniendo ahora ambos países que enfrentarse a una crisis económica que era un tremendo dolor de cabeza. Mientras se respiraba la crisis, la actividad anatosindicalista de las mujeres fue tomando mucha, mucha importancia en una época del clientelismo del sindicalismo paraestatal. Tras una inyección liberal del estado boliviano, se impulsó una reestructuración en el movimiento obrero, una estrategia que más tarde se usaría en Argentina y Chile, y bueno, también en otros países. Se promocionó un sindicalismo amigable con lo estatal, con la creación del Ministerio del Trabajo dirigido por el obrero gráfico Waldo Álvarez, quien se libraría de su oficio para formar parte de los tentáculos estatales. Se decretó una sindicalización obligatoria bajo ese paradigma y tanto el anarquismo como el comunismo se hicieron ilegales. ¿Y qué pasó con esto? En la FON, por ejemplo, sus sindicatos discreparon y se dividieron entre si operar desde la ilegalidad en el pragmatismo o si participar en los programas estatales y de las nuevas estructuras sindicales que nos legaron la mayoría de los sindicatos actuales a amigos de los poderes y de quienes los disputan. Ya se tejían esos sindicatos que favorecían organizaciones y partidos políticos, pero las cholas recordaron mantener una postura anarquista y consecuente, intransigente respecto de ese viraje institucional que manifestaban algunos militantes masculinos. La guerra hizo que las mujeres tuvieran un rol más activo en la fuerza laboral. Con hombres descuartizados o muertos en la guerra, ellas reafirmaron su posición como sostén económico en sus hogares. Tras la guerra, la FOF, que vivió sus actividades interrumpidas, se refundó en 1940. El crecimiento de la Federación Obrera Femenina fue tomando más autonomía respecto a la Federación Obrera Local, a su propio modo y su propia horizontalidad, y abarcando muchas otras actividades más allá del trabajo y de los oficios vanos, que abarcó a culinaria, a las banderas, lecheras, floristas, etc. Esta Federación y sus sindicatos fueron excluyentemente de mujeres. Incluso en 1936 quisieron ingresar al sindicato de culinarias algunos culinarios y personas, pero no. Se buscaban crear un espacio seguro y de confianza entre mujeres. Se les invitó a formar otro sindicato aparte, aunque siempre tuvieron una estrecha colaboración con los sindicatos masculinos de la FOF. Durante la guerra, las cholas culinarias estuvieron a cargo de la prohibición de servicios. El comercio minorista autónomo en las calles, floristas, recoveras o el trabajo doméstico como culinarias, no tardaron mucho para constituirse como sindicato. En 1935 existió una prohibición municipal para que las cholas culinarias no pudieran subirse a los trenes, porque las señoras de clase alta se quejaban de que al subir, les rasgaban las medias y les causaban una incomodidad por las canastas. Aunque sonaba más excusa, ya que no iban en los mismos vagones, los tranvíenses vinieran en primera y segunda clase. A partir de esta situación se fundó el sindicato de culinarios. Al poco tiempo, los sindicatos de floristas y de cateras o caseras, que eran comerciantes, empezaron a organizarse para reclamar a las autoridades municipales por la construcción de nuevos mercados. En 1940, las cholas viajeras al altiplano se organizaron contra los abusos de las autoridades adonienes. Las diversas razones de estas mujeres, sumado a que la conciencia que tenían sobre su clase social, las impulsó a organizarse en sindicatos y federarse, en lugar de organizarse en estructuras carentes de esa conciencia, como lo hacían las mujeres de la oligarquía, es la crítica que se hacían las sufragistas en ese momento por parte de las anarcas feministas. Estos sindicatos cargaron grandes cantidades de luchas y reivindicaciones para la mejora de la situación material y de trabajo en beneficio de cada oficio, que la jornada de ocho horas, que los incrementos salariales, el alza de los pasajes del tren, el sobreprecio de los artículos de primera necesidad, llevaron a que incluso las recoberas saltando toda norma, llegaran a ingresar al Palacio de Gobierno y llegar afuera al despacho del presidente Peñaranda. El sindicato de bullying áreas emprendió la lucha contra la imposición de un carnet de sanidad, pues tras la guerra había mucho miedo a la propagación de enfermedades venéreas, fiebre tifidea, malaria y muchas más, que se atribuían al regreso de los soldados desde el Chaco. Pero la higiene pública se enfocaba directamente en la clase explotada y en específico a las cholas. Así que la gente y el gobierno querían exigir un documento de salud para las cholas culinarias y empleadas domésticas con la policía municipal, quienes también se cargaban del control médico de las prostitutas. Así fue como las culinarias tras pelear con los esbirros de seguridad, lograron ingresar por la fuerza hasta el despacho del presidente. Y en 1936, las anarcosindicalistas exigieron que los patrones, en su condición de acomodados y con sus médicos personales, se encargaran de los chequeos médicos para el personal de sus casas. Es lo mínimo, ¿no? Así se la pasaban las cholas anarquistas, enfrentando los atropellos del Estado e insistiendo en su lucha. Las autoridades, encargadas de amparar y de hacer cumplir las leyes, están del lado de los patrones, enemigos de los obreros. El pueblo, 31 de julio de 1948. Las compañeras estaban conscientes de que la maquinaria estatal, si el que era elegante o de proletario, se encargaría de aplastar cada reivindicación y cada una de sus luchas. Por eso ellas se mantenían firmes contra el Estado y contra los patrones, la alta sociedad, los propietarios de fincas y fundos, la burguesía urbana, los capitalistas y aquellos tibios que querían ser como ellos. Pero no olvidar que además se emprendían una lucha transversal a las clases, el patriarcado. Ellas intercambiaban conocimientos sobre el principio de igualdad entre hombres y mujeres, desafiando la lógica de la patria potestad. Se atrevieron a hablar sobre el maltrato masculino, el amor libre de la imposición del matrimonio y la maternidad. Consiguieron la construcción de guarderías en donde dejar a sus bebés, mientras ellas trabajaban y de paso organizaban su militancia narcosindical. Estas mujeres, las gacholas culinarias, fueron las creadoras de lo que hoy podemos llamar la cocina boliviana, desarrollando la mayoría de los platos que hoy se comen en el occidente del país. No la tenían fácil, debían satisfacer el paladar de burgueses odiosos. La paradoja de trabajar sirviendo a los ricos, mientras eran agitadoras anarquistas, es algo a lo que posiblemente hoy muchas y muchos nos hemos enfrentado. Ya lo dirían mujeres como Petrón y la Infantes, una de las más notables figuras del sindicato de culinarias, de la FOF. Una vez, el propio prefecto de La Paz, en cuya casa había trabajado, tuvo que sacarle a la cárcel para no quedarse sin comer. Esta mujer, por su capacidad política y organizativa, rompió ese molde de militante anarquista con el martillo y el fogo en los músculos. Petrón y la Infantes, de pollera y sombrero, mostró el arrojo de una chola anarquista, nacida en la cuna del pueblo mestizo. Su madre era culinaria, que llevaba su vida trabajando en las cocinas de la burguesía Paseya. De ella, Petrón y la aprendió el oficio. Pero además, pudo acercarse desde muy joven a las ideas libertarias, llegando a fundar, junto a sus compañeras en 1935, el sindicato de culinarias. Harían historia fundando sindicatos exclusivos de mujeres para federarlos en la FOF y poner en jaque la manga de patrones racistas, conservadores y patriarcales en Bolivia. Petrón y la Odoñapeta, para las amigas, dedicó su vida entera a la lucha, no solo a las trabajadoras culinarias, sino a las mujeres, cholas. La formación integral y profunda de las bases de la Federación Obrera Femenina, desde donde se discutían cosas como la autodefensa con las autoridades o la relación con los compradores y compradoras, formaron un amplio frente de lucha, desarrollando un feminismo clasista muy original. Petrón y la lo dice así. Por el hecho de ser mujer, se nos paga menos que al hombre y se nos hace trabajar más. De allí, la necesidad de construir organizaciones gremiales específicas, porque la organización de las mujeres es pues así, nosotras mismas defendernos, nosotras mismas manejarnos. Doña Petra fue madre soltera. Renegaba el matrimonio de los convenios patriarcales y religiosos. Decía que aquello era un negocio para curas y notarios. Si bien, antes sí que se había casado, pero él se fue, así que ella quedó a cargo de sus dos hijos. Conoció a José Mendoza, con quien decidió practicar el amor libre, refiriéndose a la negación del matrimonio. A mi compañero, al José, lo he conocido en la organización. Yo iba inocente de todo, pero las personas ya me han prejuzgado que yo convivía con él. Entonces, eso le ha disgustado. Me ha dicho que quería casarse, que los hijos. Yo le dije, yo no me quiero casar. Vamos a vivir así nomás. Si congeniamos, bien. Si no congeniamos, nos separamos amistosamente. Tenemos que practicar el amor libre. Dos personas que se quieren, viven sin necesidad de casarse. Petronil Infantes en Lenn y Rivera, 1988. En el plano de la lucha por las mujeres, la Hof se manifestó a favor del derecho al divorcio absoluto y la plena igualdad entre hijos e hijas legítimas y naturales, entre las clías de casadas y solteras. Lo que, claro, causó el escándalo entre las beatas mujeres católicas de la clase alta, quienes las acusaron de inmorales o promiscuas. La compañera Petronila, al igual que muchas de las cholas de la FOF, que actuaban con cierta autonomía, aunque en coherencia con la FOF, que fue de los principales organismos anarcosindicalistas bolivianos, adheridos a la Asociación Continental Americana de Trabajadores, que a su vez estaba adherida a la misma Asociación Internacional de Trabajadores, también fueron tentadas por los socialistas de la FOF, vinculados a los regímenes del llamado socialismo militar de David Toro y Germán Busch. Las invitaron a participar en su organización, pero ¡sáquese, sáquese, sáquese!, dijeron las cholas. Ellas se decían anarquistas, a pesar de que la sola palabra fuera considerada sinónimo de crimen para marxistas, liberales y conservadores. Ellas estaban orgullosas. Los socialistas decían que había que respetar las leyes. Nosotras no estamos de acuerdo con las leyes hechas por el Estado. Que no hay impuestos de ninguna clase ni leyes. ¿Cuántas veces me decían los socialistas? Compañera Peta, ¿por qué no actuamos juntos? Ellos han sacado comunicados, acusando a mis compañeros de la FOF. Me acuerdo que después de una manifestación, yo me estaba bajando para ver a mis guaguas. Se han acercado. Compañera, ¿qué es usted? Son unos hombres peligrosos. Ustedes deben adherirse a nosotros, Petronila. He dicho. No, compañero. Yo he nacido bajo las banderas de la FOL. Así que tengo que continuar hasta la tumba. Petronila Infantes en Guadjuerini, 1989. El movimiento generado por la Federación Hombrera Femenina tenía claro sus ejes de conflicto. Entre estos también estaba el Estado y la disputa del poder de esta máquina criminal. Estuvieron lejos del reformismo. Se plantearon revolucionarias, anticapitalistas y antiestatistas. No apuntaron a reformas ciudadanas ni a la conquista del voto femenino, calificado por la FOF como una trampa, que al igual que el voto masculino tendería a que los pobres debían elegir a sus pastores y gobernantes quienes legislaran para conservar las cadenas que les aplastan. Gritaban por las calles que el Estado y las jerarquías sociales debían destruirse y abrir caminos para la anarquía, la que garantiza la libertad individual y colectiva, con la solidaridad y el apoyo mutuo a las federaciones, contra toda doctrina basada en la autoridad, intenta hacerse de las riendas del Estado. No obstante, el anticlericalismo fue una piedra de tope para muchas chonas revolucionarias. Si bien la crítica a la dominación patriarcal y las bases religiosas que la sustentan, la religión tenía una gran importancia en la sociedad boliviana de inicios del siglo XX, sobre todo entre las mujeres, por lo que no se veía contradicción alguna entre ser mujer anarquista y tener imágenes de la Virgen o del niño Jesús en sus casas, así como participar en las fiestas de los santos. Lo que sí se mantenía era un anticlericalismo traducido a una oposición a la iglesia como institución aliada a la liderazguía y a sus autoridades. Muchas de las cholas anarquistas llevaron el sincretismo religioso al espacio revolucionario. Por ejemplo, tras las marchas anarquistas del 1 de mayo, en las que las cholas eran protagonistas y organizadoras, a veces oraban por las almas de los mártires de Chicago, prácticas cuyas raíces se encuentran en la sociedad colonial de todo el continente. En 1946, en Bolivia, el poder era ejercicio por un tal Walberto Villarroel, otro militar con tendencias reformistas que simpatizaba con el fascismo de su época y le saboreaba los peos a la Argentina Juan Dolingo Perón, quien también era de sorprendencia. Villarroel había accedido al poder a los 35 años, bastante joven. Tras un golpe de estado en su gabinete había una gran variedad de simpatizantes del fascismo y el nazismo que no se podía aguantar mucho. Y un 21 de julio de 1946 ocurrió un levantamiento tras jornadas de movilización y paro. En este levantamiento participaron las compañeras de la FOS. La jornada fue recordada porque Villarroel fue sacado del palacio de gobierno a punta de pantadas y puñaladas. La furia de las personas no tenía remedio institucional, ni el chileno Boric podría haberle salvado al culo de Villarroel ni canalizar esta revuelta. Villarroel fue asesinado y colgado en la Plaza Andino, en la capital boliviana, junto a tres de sus cómices. Bueno, 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 hay formas de acabar con el fascismo. Lo cierto es que tras este suceso, si la lucha de la FOF había sido ofensiva, desde aquí sería defensiva hasta su ocaso, pues la represión y persecución a las y los anarquistas se intensificó. En los futuros gobiernos las cholas trataron de combatir cada abuso sin poder lograr demasiado, en un contexto en que los sindicatos iban cayendo uno a uno en las fauces de las reformas estatales y la conducción de los partidos aspirantes al poder. Ellas debieron aferrarse y proteger las conquistas sociales y organizativas que habían logrado antes. Toda esta vorágine del mundo sindical les obligó a afiliarse a la Confederación Sindical de Trabajadores Gremiales, que dependía de la central obrindad miliana, de carácter reformista y mucho más patriarcal, así que los sindicatos y las representantes de la FOF fueron marginadas. Hombre, sin experiencia en las labores que llevaban las cholas reemplazaron a los comerciantes ambulantes, que seguían defendiendo los principios anárticos. Así fue que una a una las viejas cholas anarcosindicalistas fueron alejándose de la Federación, llevándose consigo la rebeldía con polleras y cintas de colores, la insumisa práctica revolucionaria. Personas como Petronila Infantes llegaron hasta la década del 90, aún contestando a cada prepotencia del Estado y el capital. Otro golpe de Estado, en 1964, puso un paréntesis a la COP y sepultó a la agónica FOF. Estas cholas se educaron en la rebeldía de los anarcosindicatos, la autodefensa y la lucha contra el patriarca y sus familias, el Estado, la burguesía, el capital y el racismo. Pusieron en jaque el orden que educaban las mujeres en la obediencia a la ideología de la feminidad y la sumisión. Su situación las hizo caminar bajo el sol del anarquismo y en la práctica lo dotaron de su propio carácter e identidad. Un anarquismo de polla libertaria, una resistencia que hoy nos vale de una experiencia que puede nutrir al contexto actual. Recuerda que si te gustó este video puedes suscribirte y apoyarme en Patreon. Agradezco que les aportan a este canal en todas sus formas. Comentarios, mensajes de apoyo y todillo, 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 todillo. Abrazos, evoca ya. O sea, aquí la impaciencia la tienen, yo creo los universitarios, las clases medias, tenemos esa tendencia a querer que todo se resuelva con un voto. Qué ridiculez, ¿no? Todas las conceptos, democracia, igualdad, fraternidad, en fin, todas las, toda la, digamos, el aparato conceptual de la modernidad hace aguas en la crisis y nos ayuda. Y en el caso nuestro, digamos, lo indígena, ¿ya? Tenemos un presidente indígena que está exacerbando el extractivismo de una manera nunca antes vista. Bolivia es uno de los países con mayor tasa de desforestación. Están haciendo fracking, están liquidando la propiedad comunal. Todo eso bajo la cobertura de un rostro indígena. ¿Qué nomás, pues, es ser indio? Ser indio es tener una cara de cierto color o vestir un poncho. Yo me defino como objeto étnico no identificado. Esto no es de Bolivia. Me gusta porque son colores anarquistas, pero es de una comunidad de la Argentina. Y tengo todo tipo de recursos simbólicos de lo que yo llamo el piso indio de Abiyayala.